Otra vez, vinimos para acá esta vez porque el año pasado estuvimos allá arriba, varias familias allá arriba sobre el terraplén de la autopista, y creímos que era más conveniente venir acá con los chicos, nosotros tenemos cinco chicos, y era más conveniente, más seco acá, que estar allá arriesgándonos la lluvia y demás, aparte de los autos que van y vienen. ¿Dónde vivís con tu familia? Acá en la entrada nomás, en la curva, ahí en la punta. ¿Y el agua te entró por la parte del patio? Por el patio entró el agua. Por eso tuvimos que salir ahora, porque la vez pasada no nos dio tiempo a sacar nada, perdimos casi todo. Y ahora, bueno, antes de perder las cosas, sacamos ahora, porque el tema es si nos agarra de noche. ¿Y aquí se van a instalar casi todas las familias, digamos, de todo lo que es la vieja? Hoy, mientras estábamos trayendo las cosas, ya vinieron varias familias a mirar para allá adelante, vinieron a mirar acá, también nos preguntaron si podían meterse acá a la par de nosotros, que está más seco acá, así que le dijimos, como tienen chicos chiquitos, le dijimos que sí, que los más chiquitos les van a traerlo acá. Por ahí lo más grande, donde, o sea, no está húmedo, pero corre un poco de viento, uno grande lo pasa, pero el tema es los chiquitos. No saben hasta cuándo, lamentablemente, porque el río por ahí sube, baja muy lento. Y supuestamente la municipalidad dijo que no va a crecer tanto, pero nosotros ya hace años conocemos este río y donde se viene, se viene, más que agua de lluvia, que se viene todo el norte, así que esto es seguro, que yo calculo que este fin de semana ya hace desastre, por eso yo preferí salir ahora antes de que me agarre la noche o directamente no poder salir. Gracias.